Desde su fundación, Alejandría fue pensada como la sede de un gran imperio. Con la conquista de Alejandro Magno sobre Egipto, se exportó la cultura helénica hacia el Valle del Nilo. Ciertamente, se trataba de una ciudad griega, pero que contaba con una gran pluralidad de culturas. En ella convergían macedonios, griegos, egipcios y judíos, junto a mercenarios galos, clavos nubios, viajeros en busca de aventuras y comerciantes. Se trataba de una metrópolis cosmopolita, la cual terminaría destronando a Atenas como la ciudad más importante del mundo. En parte, todo esto fue gracias al gran puerto con el que contaba, destinado a dominar el Mediterráneo, convirtiéndolo en un mar griego. Con la muerte de Alejandro, sus generales se repartieron los dominios de su imperio. En Egipto, asumió el mando Ptolomeo I Soter, quien fue el encargado de inaugurar la famosa dinastía de los Ptolomeos, que, a pesar de que fueron aceptados como faraones, nunca dejaron de ser culturalmente griegos. Esto era notorio en la fachada de la ciudad. Los faraones comenzaron obras enormes, con el afán de otorgarle prestigio a sus reinados. Entre ellas estuvo la tan misteriosa Biblioteca de Alejandría. Fundada alrededor del año 295 a.C., no se tiene una real descripción de ella, ya que no logró resistir a los embates del tiempo. Tampoco se sabe a ciencia cierta quien la fundó. En la antigüedad, la obra fue atribuida a Ptolomeo II, pero ya que la fuente no era tan fiable, actualmente se la atribuye a Ptolomeo I, aunque sigue siendo eco de grandes debates. Su ubicación tampoco es algo que se sepa con certeza, pero es un hecho que estaba en el elegante barrio Bruquión, muy cerca de las orillas del mar. ¡Es un dato muy importante! A pesar de todas las dudas y el misticismo detrás de la biblioteca, es un hecho que fue la más importante de la época. La cantidad de ejemplares con los que contaba también está sujeto a duda. Se hablaba desde 40.000 volúmenes, según Séneca, hasta casi los 700.000, según Aulio Gelio. Más allá de las cifras reales, es un hecho que sus competidoras no le podían hacer frente. Tal es el caso de la biblioteca de Pérgamo. De todas formas, a pesar de la cantidad de ejemplares y de la pluralidad de culturas de la ciudad, la biblioteca estaba totalmente sesgada hacia lo helénico. Así pues, la mayoría de sus ejemplares eran de escritores griegos y los que no, eran traducciones. ¡Qué perra más bilingüeñero! La forma de conseguir ejemplares no fue siempre del todo ortodoxa. Desde compras y regalos, hasta copias y falsificaciones. De hecho, una práctica muy habitual era adueñarse de los volúmenes de los viajeros que llegaban al puerto, copiarlos y luego darle la copia al dueño original. Sin lugar a duda, una forma curiosa de llenar esas estanterías. ¡Hijo de tu maldita madre! Ciertamente, este tipo de ciudades eran muy atractivas para personas ansiosas de conocimiento. Más aún, si contaban con una gran biblioteca. Matemáticos como Manetón y Diodoro de Sicilia, filósofos como Filonda de Jandría y Plotino, poetas como Calímaco y médicos como Galeno, fueron algunos de sus usuarios ilustres. Sin duda, le debemos a ellos, y a la propia biblioteca, mucho del conocimiento con el que contamos hoy. Respuesta ingeniosa. Ok, gracias. Más allá de todos los beneficios, la ciudad junto a la biblioteca pasaron momentos difíciles, llegando en ciertos momentos a casi la destrucción total. Uno de los momentos más icónicos fue el incendio atribuido a Julio César. Este último, encerrado en un palacio en Alejandría por el ataque del general egipcio, Aquila, mandó a quemar la flota enemiga. Así, tendría tiempo de escapar y reagruparse junto a su ejército. Resulta ser que el incendio se propagó por todas las instalaciones terrestres, llegando así a la biblioteca, generando una destrucción total. Esta versión de la historia, que fue la más creída hace tiempo, no tiene mucho sustento. En sus escritos, César solo habla de la quema de barcos, jamás hace mención de la biblioteca, lo cual no es una información concluyente, pero habla de que, por lo menos, no estaba orgulloso de haberlo hecho si ese fuera el caso. Enemigos del general romano, como Cicerón, jamás hicieron mención del hecho. Lo mismo con Estrabón. Lucano, por su parte, describe el incendio, pero no la biblioteca. De todas formas, Plutarco, Séneca, Dioncasio y Orocio fueron algunos de los que denunciaron el incendio. El problema, en este caso, son las fuentes, que resulta que no son del todo fiables si se puede tratar del arrastre de un error. En cualquier caso, no es segura la implicancia de César, pero lo que sí fue seguro es que la biblioteca siguió funcionando, al contrario de lo que antiguamente se pensaba. Actualmente, lo que se cree es que lo que se incendió fueron volúmenes recién llegados, que todavía no estaban en la biblioteca, o rollos para la exportación. Plutarco, además, relata cómo Marco Aurelio donó aproximadamente 200.000 volúmenes a Cleopatra, como compensación del incendio. Además, se sabe que los primeros años, bajo el dominio de Roma, se la protegió muy bien. De hecho, emperadores como Adriano fueron muy generosos con las ayudas hacia la biblioteca. A pesar de esto, con el tiempo, la ciudad empezó a perder importancia frente a otras del imperio. Emperadores como Valeriano y Dioclesiano arrasaron la ciudad por guerras o sublevaciones ciudadanas. Situaciones como esta hacían que los estudiosos se la pensaran dos veces antes de ir y, con la llegada de Constantinopla, Alejandría pierde todo su poder, entrando así en una espiral de decadencia. Guerras, sublevaciones, incendios, falta de fondos. Nada de esto fue tan letal para la biblioteca como la llegada del cristianismo. Para muchos, se trataba de una biblioteca pagana que representaba todo lo que estaba mal en la tierra. Teófilo consiguió la autorización del emperador Teodosio I para destruirla, alegando que era demasiado bella para ser pagana, lo cual sería un problema. De hecho, su belleza solo era opacada por el magnífico Capitolio romano. Teodosio fue conocido por su fanatismo religioso y por la destrucción de todos los templos paganos. Así que esta no es una hipótesis descabellada. A pesar de esto, se sabe que los árabes también la usaron y se le atribuye a ellos su destrucción. Se dice que un estudioso le pidió permiso al general Amru para usar los libros. Este, a su vez, lo consultó con el califa Omar, que le respondió Si los libros están alineados con el Corán, son inútiles. Y si tienen algo en contra, deberían ser destruidos. El general concluyó que lo correcto deberían ser destruir todo. Lo curioso es que la cantidad de libros era tal que les sirvieron de combustible durante seis meses. Este relato tan dramático es probable que haya nacido por la necesidad de encontrar una explicación a la desaparición de la biblioteca. En sí, la historia tiene varias incongruencias y al día de hoy está refutada. Esos bastardos me mintieron. La verdad es que no se sabe a ciencia cierta cómo y cuándo fue destruida. Ninguna teoría puede ser refutada a ciencia cierta, por lo menos hasta que lo hagan los hallazgos arqueológicos. Aún así, es cierto que las guerras, las conquistas y reconquistas, la degradación del papiro, la dispersión de fondos y, sobre todo, el fanatismo, fueron piezas claves para su inminente final. La desaparición significó la destrucción de un aproximado 80% de la ciencia y la civilización grecolenística, además delegados de civilizaciones asiáticas y africanas. Fue un claro paso atrás, que solo pudo ser recuperado siglos después, ya entrados en la Edad Media. Más allá de la destrucción y del actual intento por restaurarla y recuperar ese epicentro del conocimiento, todos tenemos una biblioteca de Alejandría. Puede ser que la tengas en tus manos, o en tu bolsillo, o a lo mejor sobre la mesa, pero nos conformamos con usarla para subir fotos con filtros de perritos y ver historias de personas que no nos importan. Esta vez, no van a ser las guerras y el fanatismo la que destruyan parte de la ciencia y civilización, lo va a ser nuestra apatía.